la pija y la quinquí un podcast de carlos peguer y marian no entra el eructo bueno se ha ido a un eructo antes del corte y lo he quitado que te he jodado que te restas carlos peguer bastante mejor de cuándo en comparativa en comparación a la semana pasada estoy mucho mejor no te creas que no feliz orgullo a todos mis lgtv os amo a vuestra smart tv os quiero a todos y hablando del orgullo hoy he levantado una cosa estábamos recogiendo un plato y yo estaba cogiendo una cosa pesada que pensaba que no podía con ella y he podido y he podido con ella y digo guau soy hulk y me dice un compañero sí hulk landrón ha sido bueno no voy a dejar su identidad para que no se cancele a esta persona ha sido un chiste entre bros no hay homofobia en ello bueno quiero que sepas antes de entrar en materia que es muy posible que con esta ropa se me salga una teta joder más que nada porque se me ha salido de camino al bazar tú tienes sujetadores no de verdad no tienes ninguno no tengo uno deportivo ala qué fuerte yo sí te imaginas no tiene los míos sí que bueno vamos tú cómo estás no ha respondido a la pregunta que estoy bien carlos que se me saldrá una teta en algún momento y todo eso que quiero decir una cosa que el 14 de agosto estamos en el sonorama ribera se llama sino sí no sé si es ribera o rivero me he liado en ser arganda del duero estaremos en el escenario de comedia que no sé por qué hacemos ni puta gracia pero estaremos allí no hacemos ni puta gracia pero cantamos peor que lo que contamos chistes así que nos has metido en esta comedia te imaginas que empezaremos a que en plan que nos hubiéramos liado y de repente nos empezamos ponme algo de música ligera tengo que ver que llegamos al sonorama y nos dicen no no si vosotros venís de camarero o sea lo del pase VIP es porque tenéis que estar en la barra en la barra VIP sois camareros pero sois los camareros como la imagen de las discotecas los camareros guapos claro los de la cachimba estar allí lo que dicen hey cachimbita amigos shisha juca bueno que estaremos allí para todos los que va a llegar al sonorama para todos mis gays and girls de burgos creo que es que supongo que no serán mucho pero bueno pero iba gente de españa este festival y creo que es a primera hora de la tarde ¿no? lo cual está bien porque estaremos borrachos pero no tan borrachos como para que no se nos entienda porque llega un punto ya la cuarta cerveza yo empiezo a solapar las eses de las palabras o empiezo a obviarlas depende de cómo me diga a ver quiero decir si veis este veis barra escucháis este podcast nos entenderéis cuando hablemos en público porque el nivel va a ser más o menos el mismo y nada esta es la promo de hoy si ¿de qué vamos a hablar hoy? pues de la fiesta de la canción de Rigoberta Bandini fiesta no me acuerdo de nada Rigoberta te quiero más que a mi madre ya lo sabes que pueda renunciar que asco un baño en aquel lago te juro por mi vida Rigoberta que yo renuncio a un baño en el lago ya no habrá dudas al prever que de esta fiesta no nos vamos ah pues esa eso me ha gustado ni de ninguna más yo he de decir que no yo me he ido de todas las fiestas yo me voy siempre esto que he dicho es totalmente mentira tú no te vas pero por favor si te podías dar el día siguiente y seguirías yo ¿qué? te podías dar el día siguiente y te llamaba y estabas todavía a ver hay una cosa gente jovencita que os escucha que escucha el podcast que se llama After yo nunca he estado en un After yo tampoco el After es el After Work el After Work el After es la novela de Harry Styles no es un sitio físico es una enfermedad mental y si me apuras también sexual y del alma depende de cómo se dé la noche pero huí de la palabra After solo los Before solo los Before y los Mewile el After ya hay una frase soy más agarrón es cuanto Mátrico que estoy no puedo decir esto como conocí a vuestra madre que es nunca pasa nada bueno después de las 2 de la mañana es verdad siempre que estéis en una fiesta iros antes de las 2 de la mañana y yo soy un ferviente apoyador de esa frase domino también el castellano es que es una cosa quería decir supporter es ferviente apoyador apoyado que estamos apoyardados bueno si eres gay o girl que le gustaba demasiado leer y le gustaba hacerse a la chica introvertida en el instituto y la diferente creo que coincidirás con nosotros cuando digamos que nosotros no disfrutamos de salir de fiesta hasta bien entrados los 19 o así sí hasta que te vas de tu ciudad sí porque hay o sea hay demasiados conceptos de fiesta la fiesta en una ciudad grande no es nada en comparativa con la fiesta en ciudad pequeña por ejemplo una cosa de la que yo no estoy absolutamente nada de acuerdo es que cuesta más dinero salir en una ciudad grande puede que en algunos sitios sí pero por ejemplo yo soy de cartagena y en cartagena hay una discoteca hay literalmente una discoteca ¿qué hace esta discoteca? aprovecha que es la única que hay en la puta calle para inflar los precios que flipas en plan a lo mejor una discoteca en cartagena la discoteca de cartagena te cuesta 15 pavos la entrada ¿con cuánto? sin consumición ¿en serio? sí ¿qué dices? pero porque solo hay una entonces es pero en Dominito también ¿qué? he dicho de dónde soy bueno da igual si lo digo se pongo en Twitter cada dos por tres perdón en el pueblo el que soy yo de abajo también hay bueno hay dos o tres hay varias ¿cómo va a haber más en tu puto pueblo en el que hay dos viejos y una cabra en cartagena que somos una ciudad portuaria milenaria que tenemos el primer submarino a la gente en Badajoz tenemos el primer submarino y no de porros porque allí estáis todos amargaos en Badajoz no gusta mucho la fiesta ¿tú es que el pollas? sí pero en Badajoz no gusta mucho la fiesta y en mi pueblo se mueve muchísima droga ¿en el mío también? que eso es muy importante hay un sitio en Cartagena que se llama Locampano no creo que nadie de Locampano me esté escuchando en caso de que me esté escuchando alguien de Locampano no soy de Cartagena y lo que voy a decir es mentira que no hubo pandemia en Locampano o sea no existe el concepto de pandemia ni de COVID porque como la policía no iba nadie llevaba mascarilla o sea a la policía le da miedo ir a Locampano bueno y hay varios bares de Madrid en los que yo por supuesto que no he estado nunca en los que tampoco hubo pandemia o sea en la que llegaba una cierta hora se echaban las llavecitas así se bajaban las cortinas y yo nunca he estado en un bar de Madrid en el que haya visto a nadie hacerse una raya de coca en mitad de una mesa yo tampoco no la verdad yo no ahora que lo pienso pero no pero que en estos hay muchos faras de Madrid que la pandemia era como hasta que hora se podía estar hasta las 10 a lo mejor a las 10 cerraban las puertas y ventanas un momento hacían una cosa de ganar la alma y decían cerramos puertas y ventanas y luego viene pepe el romano claro no venía ningún pepe el romano nunca habréis con un pepe el romano los pepe el romano los pepe el romano los pepe el romano son muy fáciles de discernir no sé de qué estás hablando pepe el romano de la que estás en la sala sí, sí, sí pero no entiendo qué estás haciendo el símil pues es un tío que supuestamente está con una persona y luego está con otra pero ah pepe el romano Adela fue tu chica puente no, pero pepe el romano en esta fiesta en esta fiesta no venía pepe el romano pero sí podía venir pepe el madero y bueno, no pasa nada porque está montadísima la policía pero no pasa nada no voy a hacer el chiste que iba a hacer ¿cuál vas a hacer? bueno dicho esto tú o sea un intermedio muy rapidito simplemente ya por curiosidad con Wyoming sí enamorada ¿de dónde estás? tú si fueses un personaje de la casa verdad Bernarda Alba ¿cuál serías? Angustias yo creo que Adela yo Angustias no me acuerdo de qué hacía Angustias pero soy yo literal Angustias no, tú eres martirio ah, pues también tú eres martirio puede ser me gusta un poco ¿sabes que los nombres de las iniciales de las hijas de Bernarda Alba formaban la palabra a mi mamá o a mamá o algo así? mamá sí mamá mamá ricoberta te quiero ve al podcast Magdalena que sí que no Adela martirio hay muchas emes claro, era a mamá o sea, se lo dedicaba a su madre pero que hay más hay más de dos emes martirio, magdalena no, no, no claro que hay una magdalena y también está María Pombo sí, en la casa de Bernarda Alba bueno chiza no, ponte eso no, fiesta que eso lo que estábamos hablando que cuando eres joven en un pueblo y no eres como la multitud pues la fiesta es algo complicado yo lo he estado pensando como habéis dado cuenta este podcast va sobre Lorca Lorca, es verdad bueno, claro pero aquí lo he estado y Semingway sobre Lorca el pueblo está en Murcia, ¿no? en la región de Murcia ¿ves? así es que soy listísimo bueno que cuando tú sabes de fiesta en un pueblo y eres homo sí efectivamente te dirás seductos yo recuerdo es que tengo recuerdos vividos de mis amigas que siempre no me han ido a día de hoy pero de ellas diciéndome Carlos, ¿por qué no vienes? sal botellón sal de fiesta no sé qué y yo es que no iba para empezar porque en esta época tenía una ansiedad social increíble de que me pensaba que todo el mundo me odiaba no quería hablar con nadie tenía como tres amigas y suficientes eran o como ahora tengo cuatro pero en este momento sí yo recuerdo eso y luego recuerdo de que me sentía como que en todo momento podía ser víctima de un delito de odio o sea lo digo riéndome pero de verdad que era como que cuando salía de fiesta tenía miedo porque no sé de la situación de que todo el mundo me miraba todo el mundo estaba como pendiente de mí de en cualquier momento me van a meter una paliza lo que sea luego te das cuenta de que no eres tan importante realmente y sí que es verdad que la homofobia es algo casi yo te las estoy viendo con este ángulo o sea que si yo te las estoy viendo ellos pronto te las ven la homofobia a ver no digo que desaparezca pero sí que es verdad que los niños en el colegio son como mucho más bestias y luego cuando se hacen mayores como que se relajan más y a lo mejor no les gustan los cois pero no lo dicen ya es que estoy un poco tensa ahora bien estás un poco tensa sí voy a ponerme voy a recatarme un poquito mira voy a quedarnos un rato bueno que entonces cuando fui hacia mi mamá mayor y volví al pueblo volví a casa buena vida así que empecé a salir más de fiesta allí ya pero esto también es lo que pasa mucho es lo que hemos hablado un montón de veces de la reconciliación con tu yo del pueblo que te vio nacer pero yo no es reconciliación o sea yo no creo que a ver aparte de eso pero creo que es más el hecho de me he dado cuenta de que o sea a la gente cada vez se la suda más ya quiero creer que estamos avanzando con nuestra ciudad también pues sí pero a mí me voy a salir de fiesta siendo maricón en mi pueblo hace siete años que ahora y ahora hay muchos maricones en mi pueblo un beso a todos que se que escucháis en este podcast no hay un montón de personas en tu pueblo dudo mucho que haya un montón de personas que es la tercera ciudad más poblada de Extremadura o algo así pero poblada por humanos sí ah mira vale bueno a lo mejor este dato me lo he inventado pero estoy casi seguro y luego ¿sabes lo gracioso? que en ese momento cuando yo era joven me daba miedo salir porque pensaba todo el rato que iba a ser víctima de un crimen de odio pero es que ahora ahora los comete él no ahora estaba a punto de ser víctima de crímenes pero no de odio simplemente de enfrentamientos porque cada vez que salgo a mi pueblo el problema es que es todo tan barato no es todo tan barato realmente pero como a mí me parece tan barato de estar en Madrid pego muchísimo con cantidades industriales ¿y qué hago? pues me pongo a decir cosas unas amigas mías siempre me recuerdan ¿no sabes que cuando Carlos sale es un macrobotellón? pero solo él sí o sea solo él es un macrobotellón es que bueno yo en fin tengo a Gucci suba guante eso es algo buenísimo bueno que mis amigas siempre me recuerdan una vez que yo de fiesta me puse a decir gritando ¡qué fea es la gente en este pueblo! es que son todos mira gente más fea pero ¿cuándo me vais a llegar a este tío de la gente guapa? ¿dónde está aquí la gente guapa? yo estoy gritando yo esto creo que lo he contado creo que lo he contado aquí cuando en la última vez que salí antes de pandemia fui a la sala sol de Madrid terrible y me puse a llorar delante de un amigo pero a llorar en plan y me dice mi amigo ¿qué te pasa? ¿mario? ¿qué te pasa? y digo que todo el mundo es feo también te digo o sea el punto de la que te has ido a la sala sol me entenderás pero yo estaba como en un punto de mi vida en el que necesitaba novio y es el punto de mi vida en el que he estado toda mi vida hasta que he conseguido un novio efectivamente la gente que dice no tienes que centrar tu vida en querer tener novio ¿por qué no? me parece estupendo la centraré entonces en mi aspecto físico ¿te parece mejor? literal ¿sabes? esto no tiene que ver con tema pero voy a contarlo igualmente estoy viendo mucho a los niños en TikTok es que como tú sabes que yo soy así dual TikTok que están todos malitos de la cabeza con el gimnasio o sea tú esto ya lo has dicho alguna vez también pero como que dicen cosas en plan no puedo tener novia porque me distrae del gimnasio yo eso no lo he dicho en mi vida no tú no cuando yo hablo de los tíos del gimnasio ya estoy viendo algunos que son en plan si a una chica no le gusta el paso de donde voy al gimnasio elijo antes el gimnasio tú eres tonto o sea quiero decir sí claro que sí o sea los chicos pollo y arroz pero yo he estado con muchos chicos pollo y arroz y no son o sea nunca me han dicho algo así pero son las nuevas de hecho yo un chico pollo y arroz me decía algo en plan no puedo quedar porque tengo que ir al gimnasio y vamos el chico pollo y arroz le hubiera montado un pollo yo que se iba a quedar con caras de arroz la verdad sí que es verdad que yo monto muchos pollos el otro día monté uno si me he visto irritando por la calle el sábado el sábado pasado fue por teléfono pero fue un pollo yo estaba en Cartagena si me viste irritando por la calle el sábado pasado no era yo no era él era yo bueno vamos a una cosa que a mí me gusta mucho y de la que me hace muchísimo ilusión hablar porque durante muchísimo tiempo fue mi leitmotiv no hagas ningún chiste de buena fuente por favor ya está bien que no hagas eso que no hagas eso que va bien que va bien carla carla compartir piso con mucha gente en una ciudad que no es la tuya y salir de fiesta nunca ha hecho eso vale bueno yo estuve compartiendo story time yo estuve compartiendo con tres personas no mucha gente tú compartías con yo es que mi piso era un piso patera estuve compartiendo piso con nueve personas yo era la décima persona y una novela de patacristi cada noche moría uno y teníamos que ver diez negritos pero en vez de un tren era un piso en el centro de Madrid es tan fuerte que la traducción en español de esta novela es de diez negritos yeah activismo no pero es muy fuerte es la época se llama and there and then there were none ya ya pero es la época pero que en la época Agatha Christie no escribió sí 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 Agatha Christie era racista probablemente no quiero decir por las circunstancias probablemente la cosa es yo compartí piso con nueve personas y tuvimos como muchos momentos divertidos como por ejemplo cuando una amiga prendió fuego a la cocina porque después esto es una cosa que yo nunca perdonaré yo en ese momento estaba hablando con un chico y yo estaba muy mal por ese chico y ese día no salí fue 2019 si lo estás escuchando calcula eres tú esa gente salió de fiesta un día yo creo que todo el mundo que comparte piso ha entrado alguna vez en la época cleptómana pero cleptómana mala cleptómana de cosas que nadie quiere cleptómana de cosas de la calle no me ha pasado eso en la vida cleptómana de cosas que posiblemente tengan chinches bueno pues estábamos en plena época cleptómana pero yo no sé es que tuvimos la idea de yo vivía por el centro y había en la retona de los martínez era la época de cuando empezamos a votar sin toni son en plan cuando de pronto todos los días era ir a pedir el voto por correo estaba en la época que yo me acuerdo que en Murcia llevó de presencial ¿el qué? llevó de presencial yo no fue todo por correo y me acuerdo que las primeras eran en papel normal y las segundas fueron en papel reciclado en plan mira ya por favor eran tu propia papeleta la última cosa se tiene que como que cambiarlo por encima tienes que hacer tu propio papel sí y hacer una L con el papel sí y luego bueno pues eso fue la época en la que había como un montón de ¿qué voy a decir? de publicidad ¿de policía? no de vota no sé quién vota a Juan de propaganda y había una muy grande la Nosa Martínez del PP y dije ¡buah chaval! lo gracioso que sería robar esta tirazo de lona y meterla en el salón y de hecho la volvamos con un plan de vale aquí hay una escalera podemos coger la escalera llevamos una navaja no sé no sé cuánto y dijo un chaval ¡eh! eso es premeditado y os puede caer una mayor multa que si fuese o sea ya son palabras mayores no sé no sé cuánto es coger una puta escalera y llevarosla y llevaras ¡no! 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 bueno al final no se hizo evidentemente pero no me suena pero esa misma noche que lo íbamos a hacer yo me quedé en la casa mimiendo porque yo estaba muy triste por ese tío que es un hijo de puta y esa gente pidió pizzas y en algún momento de la noche se prendieron fuego las cajas de las pizzas ¡ah! ¿qué? sí y se prendió fuego la puta mesa de la cocina y yo ¡mi mi 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 mi! y encima hay vídeo de eso que si hago algún corte para TikTok o para Instagram lo dejaré por aquí porque es muy bueno el vídeo en el que se escucha a la gente borracha riéndose pero esto que te ríes muchísimo y no puedes parar y no puedes como hacer nada y se estaba quemando la mesa de la cocina pero que yo me desperté y vi un boquete así y dije otro día en esta casa vivías en de geto sí pero y luego también la historia de la valla a mí me gusta la de la silla del Burger King a la de la silla del Burger King fue una historia en dos partes fue una historia de dos ciudades es la misma ciudad es Madrid pero y bueno pues había un Burger King en la plaza de Santa Bárbara que ya no está por eso que estoy contando en el que claro porque si no un Burger King te iba a denunciar y te iba a pedir que le volviera a sus sillas sí es que las tengo aquí de hecho las tengo en la terraza hay mucha gente que hay una técnica que está de moda entre la juventud que es robar las jarras del cien montaditos no me gustan nada pero para qué la usas la jarra del cien montaditos para echarte una cerveza pero es como la cosa más incómoda del mundo sí o sea pesan mucho no son prácticas no mantienen las cosas frías porque son muy grandes pero cuanto más otro se se cristal más se mantiene frío pero esas no esas son como un rollo o sea no sé bueno yo ¿por qué robarías eso? yo decidí que yo quería una mesa una silla de Burger King lo decidí en diciembre y lo volví a decidir en junio así que llegó un punto de mi vida en el que en mi piso de estudiantes había seis sillas del Burger King pero que son súper cómodas son las mismas cómodas del mundo no lo son tú que sabes gilipollas ¿tú tienes unas? he estado alguna vez en un Burger King pero estas no son bueno da igual que es el patrocinador de este episodio luego también podéis comprar nuggets por 6,99 con el código algo que se lleva mucho son las los condos que me muero yo he llegado a pasar a mi piso de estudiantes he llegado a pasar dos veces un cubo de basura porque como éramos muchos como éramos 10 era un coñazo tirado a la basura así que yo dije ¡cojo un cubo de basura de la calle! y tirábamos un cubo de basura de Hortaleza 37 en un piso que no era Hortaleza 37 ¿por qué hacías estas cosas? porque iba muy pedo y luego la gran historia de la valla o sea es que yo si voy muy pedo y algo da asco me sigue dando asco no voy pedo o sea que no de pero quieren coger un cubo de basura y hacer así y como llevar un bebé ¿sabes como tiro yo la basura? tiro así estoy haciendo un acting está haciendo un de cogerlo con las puntitas una manosería gay y yo yo creo que mi mejor historia en cuanto a mi piso fue la historia de la valla ¿sí? que esto si eres alguien del Ministerio de Administración Pública es mentira pero si eres alguien del Ministerio de Administración Pública si quieres llamarme estoy libre los jueves yo decidí que yo necesitaba una valla de estas de obra en mi salón es que tú dices que tu casa ahora es el Animal Crossing pero cuando tu casa era sí que parecía el Animal Crossing yo en mi casa llegué a tener una rueda un neumático es que parecía el Animal Crossing pero cuando empiezas o sea que es que cuando te dan los dos vuelos la caja y la vela esa era mi casa esa era mi piso de estudiantes yo decidí que yo necesitaba yo necesitaba una valla de una valla de estas de obra de estas que se ponen para que no pasen los coches en el salón para hacer un VIP en las fiestas una sección VIP es verdad que no me acordaba de eso entonces quiero poner en contexto por si acaso el VIP en cuestión su casa hubo un momento en el que se hacían muchas fiestas en su salón que era un salón gigante dos sofás con una tele era muy grande gente de 18 años bebiendo tinto de verano y emborrachando ya 20 bueno pero emborrachando con tinto de verano y comiendo pizzas de estas de mercadona y es como wow they're so crazy si a ver también te digo que VIP pretende hacer un salón con una valla era simplemente por la coña ya 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 yo intenté por eso quiero explicar que el VIP era una mierda por si acaso alguien se piensa o sea o la gente se piensa que somos ricos bueno pues mi idea era coger una valla llevármela y subirla a la casa que pasa que en ese momento estaba con un tío que me dijo soy abogado si me piden esto me quitan la licencia y dije vale no pasa nada la llevo yo sola no la llevo yo sola porque la pillaron y dejé la valla en mitad de la calle y mis compañeros de piso con dos cojones uno al lado del otro salieron a las 10 de la noche un sábado cuando Madrid está petado con una sábana taparon con la sábana la valla y dijeron y se subieron la valla a casa y me la metieron dentro del cuarto es que es como cuando en los dibujos animados hay como una bicicleta envuelta que se ve como una bicicleta es como ¿qué será esto? ¿es un iPhone? pues yo conseguí mi valla que evidentemente no la utilicé para nada pero estuve utilizando la de tendedoro durante mucho tiempo es verdad y estaba muy guay me gustaba tener la valla y es el reto de una forma que no puedo pero es que sin necesidad además era como por aburrimiento sí, me gustaba voy a robar mobiliario pero era cuando salía de fiesta a salas a discotecas ahora salgo de fiesta como una señora voy a bares y a la una y pico me voy a mi casa es que es la mejor forma de salir de fiesta te he apuntado eso para hablar desde luego es que pero es que a mí o sea, te lo juro que ahora lo pienso esto es muy triste porque tú me lo dices mira, esta hija de puta cuando nos ha ofrecido buenas oportunidades laborales a ver, yo voy a decir la verdad yo nunca he ido a un festival es un concepto que el concepto no me apasiona ¿vale? dice Carlos pero ¿cómo voy a ir yo a un festival? si son mis vacaciones y yo ¡por supuesto! ¡por supuesto! ¿a quién coño se le ocurre hacer un festival cuando hay vacaciones? a ver ¡hay que ser gilipollas! voy a explicar esto en mi cabeza cualquier cosa que suponga mancharse estar de pie o rollo estar en sitios de fiesta como botellón o algo así a mí son cosas que a mí no me gusta me gusta sentarme a mí me gusta estar en bares sentados me gusta beber en cristal ¿entiendes? a ver, a la gente de los festivales le gusta beber cristal así que podéis encontrar como un punto intermedio salvando algunas diferencias de las de las proposiciones preposiciones me he equivocado de las preposiciones podéis llegar a un punto en común bueno dicho esto en los festivales está muy bien o sea me gusta mucho que no, no voy a ir tengo que probarlo no puedo me gusta mucho pero yo por ejemplo estuve en el Primavera Sound de Oporto y no tengo impara me gustó mucho es una pena que se me olvidase todo a los dos minutos porque iba más pedo que alfredo entonces esa es la dicotomía de los festivales te la pasas muy bien pero no te acuerdas de una mierda o sea ir a hacer esa cuesta cinco pavos cinco euros ¿sabes cuánto me costó a mí en el concierto la bien querida matadero que ni siquiera es festival que es matadero ¿cuánto? diez literalmente te mataron ¿puedes dejar de gritar por favor? soy una chica vamos que me digo igual que yo hago bien, bien, bien cuando me bebo una la siguiente hago venga, te voy a conocer no, pero sí entonces cuando yo empezamos a hablar de ir a festivales o quería ir yo a alguno de repente a mí es que se me hacía o sea a mí me gusta mi casa me gusta dormir en una cama beber en cristal tener una ducha para mí solo un baño para mí solo soy una persona cómoda soy un señor mayor me gustan esas cosas entonces cuando se me ofreció esto yo dije yo aquí no me voy a pasar bien pero sé que me lo voy a pasar muy bien porque van amigos porque me voy a pasar súper bien y no me acuerdo porque estaba contando esto no lo sé pero la verdad es que está haciendo la publicidad de puta madre entre este que tenemos un episodio que se llama Indies de mierda nos van a contratar por un montón de cosas que no que a ver por cierto tocamos o sea tocamos no que coño si nos tocamos los cojones actuamos entre comillas simplemente vamos a hablar el mismo día que la revolución sexual no que la casa azul lo de la contrarreforma sexual no tiene ninguna vinculación con la revolución sexual no nos demandéis no sé de qué estáis hablando gente de la casa azul que que eso que es una persona cómoda en la fiesta y que ahora voy a abrir mis horizontes porque estoy dispuesta a probar nuevas cosas tú si vas de fiesta ah ya sé por qué lo estaba diciendo no me acuerdo mentira si vas de fiesta vas te gusta sentarte quieres que haya sit o sea ¿sabes lo que te digo? sí que haya como si te iba a sentar a ver la cosa es que a mí me gusta yo no me gusta ir a la biblioteca me gusta ir a bares de copas que abren hasta tarde como por ejemplo es que solo se me ocurre el mouth clean el picnic y no creo que hayas pisado en tu puta vida el mouth clean el picnic sí he estado los dos y los dos contigo además pero bueno has estado conmigo del picnic sí ¿cuándo? ah no se me ha inventado perdón bueno que si voy a algunos pero no quiero decir porque voy mucho y no me apetece a ver da igual yo estoy en el picnic cosísimo no yo no no voy a decirlo no voy a decirlo no voy a decirlo si me veis con alguien no voy a decirlo porque con las cosas que hago cuando os hago no quiero que nadie me vea ya ya por eso si me veis con alguien no es mi novio es mi amiga así tu amiga tu amiga Ana se llama sí bueno que porque cuando era joven yo salía y salía de fiesta y yo me acuerdo de en segundo carril eso comprar como la entrada anticipada comprar la entrada como un jueves pasaría el sábado es como yo ahora mismo no sé si mañana voy a estar vivo o sea no puedo volver a una entrada con tanta anticipación y antes la compraba así como como esa antelación iba el sábado iba como tenía como el ritual vamos a este vamos a bebemos en casa luego vamos a este sitio vamos aquí hasta las seis y media que no nos echen no nos vamos cuando hayan apagado las luces seguimos dentro hasta que tengan de seguridad y ahora es como estoy en un sitio si me dices de moverme probablemente me vaya o sea no voy a cambiar de sitio lo hago alguna vez lo hago pero muy pocas y en cuanto llegan las dos o tres de la mañana yo no voy a decirle nada a nadie yo voy a hacer una bomba de humo yo estoy en un punto de vida del que si yo estoy en un sitio y me dicen vamos a Apolo yo digo sí te doy en cuenta que yo estoy en Madrid y Apolo está en Barcelona yo digo sí yo sí o sea me la suda tantísimo en el momento en el que yo me bebo tres cervezas yo de hecho lo he estado pensando no salgo de fiesta ningún sitio del que no pueda volver andando acá está yo puedo volver andando de Barcelona si quiero yo puedo volver andando de Barcelona pero de verdad si no o sea últimamente salgo de fiesta por una zona que no voy a decir que está muy cerca de mi casa porque una amiga mía y yo salimos mucho por ahí pero si cuando me dicen creo que la gente no es mentira así es un asqueroso bueno de fiesta ¿has tenido alguna vez? o sea ¿has hecho algo de fiesta de lo que tú te has arrepentido la mañana siguiente? no es que esto normalmente normalmente la gente siempre hace cosas de fiesta a las que se arrepiente yo más allá de un polvo tonto del que me arrepiento todo eso pues no es una nada más es que yo no nunca me he acostado con nadie a secas nunca me he acostado con nadie yo voy a contar hasta el matrimonio he contado aquí la historia del chaval de la calle barco no me acuerdo pero creo que a lo mejor no quiere dar tantos datos ¿no? fue hace mucho tiempo y no salgo por ahí ya ni siquiera vale yo estaba esto fue en mi época de piso de estudiante yo estaba como un poquito un poquito y estaba borracha pero además que borracha estaba cansada que de hecho cuando tú estás cansada y un poquitín borracha es por combinación que estar muy borracha bueno pues yo estaba deseando irme y salir con mis compañeras de piso y un chaval que estaba por ahí insultó a una compañera de piso yo no voy a mentir lo voy a hacer sin actitud me importaba una mierda que lo hubiese insultado yo solo quería irme a mi casa pero yo entré en su defensa porque en mi mente la única forma de volver yo a mi casa era terminar con esa pelea y la única forma de terminar con esa pelea era meterle un puñetazo al tío le pedí un puñetazo al tío que estaba tan encocado tan encocado que ni siquiera hizo el amago de enfadarse pero entramos como en una pelea su colega mi colega y yo en el que yo llevaba uñas postizas en esa época le pegué un puñetazo otro puñetazo al tío se me saltó la uña postiza del meñique y dije dios ya no puedo utilizar mis puños ahora que hago abrí 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 un contenedor de basura saqué una bolsa de basura y le lanzé una bolsa de basura al cocaína de los cojones ya me acuerdo y dijo mi otra amiga bueno nos vamos ya a casa ¿no? y yo venga sí vámonos pero a mí se puede que podría haber caído el pelo por eso en plan si viene la policía me se va a caer el puto pelo estoy tan pero yo esto te lo he contado yo esto te lo he contado ya pero me se me olvidan las cosas yo soy como ahora cuenta una tuya sí una pelea mía yo es que nunca me he peleado o sea yo he tenido muchas peleas verbales pero nunca verbales muchísimas yo también físicas en la 8 y medio pero esto realmente no fue culpa mía yo reconozco que la otra sí que fue culpa mía en plan no había ninguna necesidad pero bueno sí que hay necesidad porque todos los días son 8M así que si te metes con una te metes con todas pero en la 8 y medio un tío se me acercó a decirme oye que le gustas mucho a tu amigo a mi amigo no sé cuánto y le dije ah bueno no quiero déjame en paz porque yo ya entro un poco o sea yo si me entran ya estoy un poco agresiva porque estoy viendo la vaina en la que se vais y no me moro una mierda yo fui agresiva le dije no quiero tío no lo intentes más y me dijo na venga tía enrélate no sé cuánto me empezó a tocar y le dije no me toques no me toques no me toques no me toques por favor no me toques no me toques no me toques y le calcé un puñetazo flojo porque yo no sé pegar puñetazo era un puñetazo flojo en plan simplemente era un puñetacito y el tío con dos cojones me cogió del cuello pero el rollo que apretó bastante hubo un punto en el que dije uy no viene nadie y me separaron Pablo y Javi que estaban ahí que estaban saliendo what the fuck ya 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 pero como que luego el tío era un pijazo de los cojones que dijo que sepas que te espero a la salida o sea no sé cuánto mira Bruno la salida soy yo así que pero no sé como que me flipa el hecho de los tíos de fiesta que se desbocan tanto que piensan que de verdad van a pelearse a puñetazos con una tía porque no quiere nada con su colega y luego vino otro colega suyo a decirme oye explícame la situación ¿por qué has respondido así con mi colega? y yo mira entiendo que tú los tíos que van de diplomáticos claro claro escucha te juro que mejor de menos que tú me pego un puñetazo a que tú me desara la puta chapa de que quieres ir de aliado pero quieres entender las dos partes amor una paja tarda menos ¿cómo es eso que dicen siempre de en plan ¿lo de Carlos lleva el teto? no lo de bueno no me acuerdo lo que dicen siempre yo una vez casi me dan pe... ahora estaba a punto de pegarme muchas veces de fiesta pero yo no pero o sea yo no de pegarme sino de que me peguen ya pero ¿en un contexto delito de odio o en un contexto de... en un contexto de... soy gilipollas o sea por ejemplo en mi pueblo en los pueblos pasa una cosa y es que hay mucho choni y mucha cani en los pueblos pasa una cosa y es que normalmente el 50% de la población le ha metido la polla a la burra no aunque no no seas ordinaria de decir que los del pueblo son tontos son gente son y cani eso ha pasado muchas veces de hecho leí un tuit leí un tuit que ponía que un chaval trabajaba de médico y le dijo a su paciente wow me he apagado sí me he acordado ¿sabéis cuál es? sí le dijo al paciente bueno usted tiene no sé qué era en plan una enfermedad que era que solo tenían los animales ¿no? algo así no, no, no era una enfermedad normal en plan a lo mejor era una etés no sé lo que era era como algo rollo ponte que eran ginas y dice bueno y usted cree que es por haberle metido es por haberse la metido a la burra durante 5 años madre de dios bueno no, eso no pasa pero en los pueblos hay muchos choni y muchas canis su hábitat natural allí se lo producen yo me alabro mucho por ellos sobre todo por los que no me pegan yo creo que es de pueblos pero es más de Madrid hacia abajo que de Madrid hacia arriba no sé no conozco Madrid hacia arriba ya tampoco nunca está en Madrid bueno, sí que está pero bueno bueno que eso y cuando tú estás en mi pueblo hay una zona de botellón en la que ahí van todo el mundo o sea, da igual no hay no hay como por aquí por barrios que tú dependiendo del barrio que salgas hay un ambiente u otro tú ahí están los maricones las chonis los canis los cayetanos es como es un campamento de verano extrañísimo en el que estamos todos allí yo para empezar sabes que no me gusta beber en la calle es una cosa que a mí no me gusta en la calle me refiero en una terracita hombre en una terracita me encanta lo que no me gusta lo que no me gusta es en un botellón de esto de que está todo lleno de tierra no me parece a mí me da igual a mí no me parece cómodo yo soy una cómoda a mí me da bastante igual porque yo como soy capaz de mear en mitad de cualquier yo podría haber meado a mí me gusta estar siempre a 30 metros de una máquina de tabaco yo podría haber meado en el 23F literal mientras Tejero estaba yo bueno yo no yo soy sibarita para eso y ahí está yo lo que hago proceder igual que es sitio en el que no me siento cómodo es ponerme hasta el culo hasta que me siento cómodo es una práctica que hago bastante por eso si me habéis visto alguna vez en algún evento no soy yo tampoco pero bueno en una de estas yo iba bastante perjudicada y me puse a bailar no sé qué con una copa en la mano bueno pues le tiré a un grupo de chonis dos recubatas encima sin querer al primero no hicieron nada al segundo tampoco al tercero ya vinieron como a cruzarme la cara o lo que fuese y yo mis amigas estaban en plan que no que va a borrar se los entera y yo voy a escuchar a la Zoe yo qué coño sé que diría como si yo no escuchara a la Zoe también te digo pero bueno y a mí estuvieron bastante cerca de partirme la cara y mis amigas me lo dijeron me dicen este día estuviste a puntito de caramelo y luego también es que hay un ambiente homosexual en Madrid no sí no que va te lo juro en el cual en ciertos círculos no soy una persona muy querida por lo que sea yo por lo que sea a mí no se me quieren ciertos círculos y bueno esos no creo que me peguen porque los mariquitas no se pegan solo nos gritamos y nos decimos ay no tía y ya está y es lo que hacemos claro hacemos batallas de baile como en las pelis de los 2000 ¿cómo se llama esa peli? pitch perfect pitch perfect eso es de canto a capela no de baile también me graban ¿no? no bueno pues cantar a capela tío pues eso cantar a camela oye me gustaría a mí un concurso de cantar a camela bueno salir de fiesta es una mierda no es mentira me encanta salir de fiesta a mí no es lo que estaba diciendo yo con el tiempo es como o sea a mí me encanta salir de fiesta no la misma fiesta de antes de hecho el ritmo que yo tenía antes podría tenerlo ahora mismo un día cada cuatro semanas ya pero sí que me encanta como el hecho de estoy relajada ya está cada hora de la semana durante tres que primero si ya sabemos o sea no podemos juntarnos todos para frenar este esta enfermedad mental que supone que es que después del domingo venga el lunes ya sabemos lo que pasa ya podemos actuar si todos nos juntamos podemos actuar contra el lunes debería juntos paramos esto sí Garfield tienes razón Garfield Garfield odia los lunes es el leitmotiv de Garfield conoces a Garfield el gato pero no era la laseña y los lunes y la laseña le encantaba no la odiaba ya ya sí pero como el leitmotiv no era el que le encantaba la laseña bueno y por qué coño odiar a los lunes si es un gato es un chiste explícamelo pues el chiste es que no tiene sentido con el lunes ah vale bueno es que como dirías una mujer pues que vamos todos los días son 8M sí porque vas de morado hoy es no esto no es morado no es lila o sea es azul es azul es que los hombres como no distinguimos los colores eso es una cosa que a la mujer es mentira porque a mí me dijeron y me hace como que me hace ilusión creérmela porque es como wow nadie sabe esto pero a lo mejor nadie sabe esto es porque evidentemente es mentira me dijeron que las chicas no pueden ser electrónicas que es como un gen masculino sí o sea eso es verdad sí es verdad sí creo que sí pero es que igual te lo he dicho yo ah puede ser pero no sabes que no lo dijo no lo dijo Edurne Fuente la varia yo los exámenes de biología Fuente la varia exámenes el exámen voy a hacer yo de biología bueno yo quería hablar de la dicotomía entre salir en sitios somos y en sitios lo homos cuando eres homo simple homo de esa cosa aquí ¿por qué? a mí me tiran mucho los daños las tías cuando voy a sitios a mí no no sé por qué a mí la gente es áfrica le gusta mucho a la gente es áfrica es que a mí de hecho bueno no voy a decir bueno sí lo voy a decir la última vez que fui a mi pueblo una persona me dijo es que tu amiga la del podcast es guapísima todos queremos ser tu novia no sé qué y yo esa guarra no pero sí a mí muchas chicas me dicen que eres muy guapa ¿qué sabe? a lo mejor tu vocación es ser bollerita no no lo es no lo sé pero tortillera pero que cuando eres homo y sabes este sitio es homo no eres especial o sea que quiero decir ya así funciona claro es el punto es el punto es el punto ¿sabéis lo que yo veo como? no sé por qué porque tampoco o sea yo tampoco tengo ni voto ni voto en este tipo de cosas pero como veo me chirría un poco el término de bar de ambiente ya a mí no me gusta o sea ¿qué significa bar? ¿qué ambiente? ¿cuál es el ambiente? ¿cuál es el ambiente? ¿low fee beat? ¿el ambiente? ¿cuál es el ambiente? ¿indie bedroom pop? ¿jazz? ¿relax beat? ¡jazz! la mente decía de guys se llama jazz yo iba antes mucho ya no me veréis por allí jamás porque me he peleado con la mitad de sus asistentes entonces ya no voy yo nunca he peleado con ningún indie yo tampoco me peleo simplemente o sea sí pero como que yo realmente no tengo nada en contra a eros indies como tal ¿sabes? esta mentirosa bueno que eso que cuando vas a un sitio de gays si uno gay no es especial pero sí que hay como yo sé que esto no debería ser así y sé que a lo mejor también podría salir por otros sitios es cierto no hace falta que vengáis a decir me lo voy a llamar si me lo vais a decir pero que siento que hay como mucha presión o sea hay ciertos ambientes gays que son por los que yo me he movido en los que hay como muchísima presión estética muchísima de que todo el mundo va o sea para empezar todo el mundo está de gimnasio ciclado toda la gente es como guapísima dientes blanquísimos está como o sea son como prototipos de gays son gays de fábrica de gays en cadena y terrorismo no pero que sí que es yo que soy normativo pero luego soy es un gay twink soy un twink pero soy en ciertos ambientes pues soy un medio peo no medio peo pero estoy como muy delgado pues es que me he sentido yo que ser raro entre tanto bíceps que hago yo aquí sabes y este tipo de ambientes como que hay mucha presión porque además como que la sensación de que todo el mundo te está como mirando y juzgando todo el rato porque lo estás haciendo porque claro no es tu cabeza playing games pero son ciertos sitios que son así son sitios como muy también además como muy clasistas y muy asquerosos que funcionan así entonces yo después de salir mucho tiempo a este tipo de sitios e ir borrachísimo en todos empecé a ver sitios heterosexuales y me lo pasó mejor ahora ¿sí? ¿en serio? ¿como por ejemplo? pero ¿sabes por qué? no, no voy a decir algo ah, vale ya, claro pero ¿sabes lo que me he dado cuenta? de que me gusta esto fue de me gusta más la música de los sitios heterosexuales porque en los sitios gays está bien la música pero ponen como solo pop y yo de fiesta quiero escuchar reggaeton ¿sabes? quiero escuchar los éxitos los éxitos de España de la película deportiva y quiero escuchar eso quiero escuchar Bad Bunny quiero escuchar Da Kitty entonces Bad Gial ¿tú sabes qué? y esto, mira yo esto lo voy a decir yo cuando ya suena fiebre de Bad Gial de fiesta ya no me hace ilusión ya me pone de mala hostia yo he escuchado esa canción desde 2016 todos los fines de semana una y otra vez una y otra vez yo cuando estaba en el instituto me acuerdo de ya enseñársela a mis amigos porque yo fui pionero yo y una amiga mía de clase que me acuerdo que éramos los únicos que la juchábamos de nuestro ambiente digo no que fuéramos los únicos en este momento y me acuerdo de que la empezamos a poner en fiesta la pusimos en nuestra graduación la pusimos como en la empezamos a extender por allí y luego cuando vine a Madrid empiezas a ver tíos de homos como el Cunga Club un sitio terrible la sala es muy chula es un pertenero ese sitio eso es horrible recuerdo que en el canal fiebre de batial en dos sitios llevo escuchando esa canción todos los fines de semana de mi vida 30 veces no me gusta ya fiebre de batial salgo aquí a decir que no me gusta ya fiebre de batial a mi se me gusta si a mi me la ponen y la canto pero quiero decir digo no hay otra no puedes poner yo que sé jacaranda mira la mejor canción esta ya es un poco indie esto es un poco 8 y medio pero la canción más divertida para estar borracho con tus amigos si cogen un poco de indie yo se me ve si cogen un poco de indie es emborracharme de Lori Mayers esa canción es tan divertida te puede gustar o te puede gustar yo no me sé ninguna otra canción de Lori Mayers no sé de qué estás hablando batido después con vino no no lo he escuchado jamás Lori Mayers en mi vida yo tampoco solo me he escuchado esa pero es muy guay bueno yo iba a decir que me he retirado de la fiesta ya no he salgado de la fiesta no pasa nada chicos yo sigo me podéis encontrar de viernes a domingo en cualquier sitio yo ya generalmente en cualquier sitio no tengo filtro yo ya cuando los fines de semana o sea soy tan cansado de las semanas que los fines de semana solo me apetece quedarme en mi casa y no hacer absolutamente nada y me apetece a las 10 estar en casa si estoy muy tarde fuera de casa los fines de semana me enfado o sea me noto a mí mismo enfadarme y decir no quiero estar aquí y además me he dado cuenta de una cosa y es que si me empiezan si me plantean hacer algo tarde me visualizo hoy mismo el día siguiente estando cansado teniendo resaca o no teniendo energía y digo no quiero ser esta persona yo eso lo entiendo un jueves pero un viernes no quiero quiero el sábado levantarme leer quiero ir a dar paseos quiero ir a las tiendas quiero ir a una cafetería de especialidad no quiero estar destruido por lo que he hecho el día anterior y no quiero es que yo nunca he tenido resaca o sea he tenido resaca dos veces entre mi vida si yo no resaca pero tienes cansancia estás cansado o te levantas tarde no tío yo me despierto como tarde a las once yo no yo si si hago de fiesta me levanto a la una yo puedo estar de fiesta hasta el siete de la mañana y yo me despierto a las once pues yo no pero también es que yo duermo o sea tengo una construcción de sueño un poco regulera ya o sea por ejemplo estos días me he estado acostando por haciendo el cfg a las tres de la mañana llevo como toda esta semana acostando a las tres de la mañana y no lo noto en el día a día tampoco yo sí yo hay un día a la semana que lo dedico a dormir o sea hay un día a la semana que yo llego a mi casa me duermo y digo doce horitas y hasta el día siguiente nada y es el día que mejor mi día favorito de la semana me encanta dormir pero me gusta dormir cuando me he hecho mayor antes de dormir yo esto ya lo he dicho y de hecho lo dije en el anterior me gusta no me gusta dormir me gusta el momento justo antes de dormir cuando estás tan cansado que sabes que estás a punto de dormirte sí eso oh eso es una puta gozada tío y que más tan breve porque lo bueno si breve dos veces bueno bueno hablando de cosas breves es lo del sexo sí quiero hablar de un tema que es que esto lo he hablado con muchos amigos es una cosa que yo he hecho un estudio sobre esto y me parece curiosa y quiero pedir perdón a toda mi gente del Opus Dei a toda mi gente de los alesianos de los claretianos y de todas las órdenes religiosas que este que les encanta este podcast por toda la propaganda que le hago a la iglesia para poner abrir un melón voy a abrir un melón las ¿cómo era el melón este? las pérdidas de memoria las pérdidas de ansiedad generan memoria es una olvida de ansiedad generan memoria no el melón que quiero abrir es tú es que me da hasta asco decirlo tú coges cuando vuelves de fiesta ¿quieres que te diga lo que quieres oír o quieres que te diga lo que hago de verdad? dime lo que dime lo que quiero oír no cojo nunca ay que bien ahora dime la verdad cojo siempre después de volver de fiesta sí incluso de fiesta e incluso de camino después de la fiesta ¿cuál le citas tanto a Dios? ¿en serio? o sea después de estar plantea la situación después de estar no es no es verdad que la plantees la vivo cada ciento de semana después de estar de pie en un sitio seis horas siete horas bailoteando bebiendo de unos cubalibres y unos subidos de Jagermeister no hay videos en mi vida yo voy a una discoteca y me bebo una cerveza si yo he empezado a hacer eso ahora estoy volviendo a esta persona ¿qué persona? la persona que solo bebe cerveza ah bueno sí yo también yo antes no yo antes era mucho a mí me gustaba mucho el Gin Tony de toda la vida pero obviamente es que a mí de cócteles solo me gusta el Bloody Mary eso no es un cóctel el Gin Tony no es un cóctel vale pues de cosas con alcohol fuerte solo te gusta el Bloody es tan rara estás siete horas de pie en un sitio no me gustan los dulces estás siete horas de pie en un sitio te has vivido unas hoquichuelas y tú estás volviendo a tu casa que estás con tu alma y te saca a tu novio la polla y dices ¿vale? a veces se la saco yo ¡no! ¡no! ¿en serio? ¡que sí Carlos! o sea la gente que ha tenido enfermedad mental mantiene relaciones sexuales sí yo entiendo que mantiene relaciones sexuales pero yo es que es que yo por ejemplo de hecho hay una cosa esto es una guarrada puede ser lo que vas a decir dile dile ya que has tenido ahora pues cuando se habla de fiesta hay gente como que me dice wow tres la kinky y yo le dije la kinky wow tres maria ¿no? y me hace mucha ilusión y joder que marcas sois todas pero la última en concreto yo pasé al baño para luego hacer una cosa ahí que no puede hacer no drogar no drogarme era con otra persona yo pasé al baño para hacer una cosa en mi novio con el baño en mi novio con el baño en el baño con mi novio y yo fui a reconocer el terreno y de pronto me vi en que no podía ser no podía realizar esa performance en el baño que os agradezco mucho que escuchéis el podcast pero dejadme follar en el baño de la discoteca por favor yo o sea si me veis si me veis que entra al baño en algún momento saldré a mí me pasó no así pero en cierta fiesta me estaba comiendo la boca muchísimo con una persona pero muchísimo 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 y tenía una chica delante que yo de repente notaba como que se giraban mucho hacia atrás o sea que estaban delante estaban de espaldas a mí y yo cada vez que abría los ojos le cruzaba la mirada con ella y yo ¿sabes? y yo y de repente veo que ahora en TikTok se ponen a ver que Dios nuestro y yo pero con un ojo viendo como abrían el TikTok y se hablaban entre ellas y Carmen entra con una mano como dándole el me gusta a los vídeos dándole a compartir y yo y cuando estoy en pleno tema se giran y me dicen oye perdona esto es el tuyo no no soy yo ¿la rubia? no evidentemente no que no hombre sabes la chica no me majas pero estaba ligeramente ocupado quiero decir pero el dilema del que estábamos hablando que sí que yo follo cuando vengo de fiesta Carlos todo el mundo follo cuando vengo de fiesta estoy haciendo un estudio sobre esto y ya tengo varias personas que me han dicho que no que nunca o sea yo por ejemplo tengo un amigo que me dijo porque esto se lo estoy planteando a varias personas últimamente porque no sé porque me da mucha curiosidad y se lo plantea un amigo y me dijo yo cuando vuelvo de fiesta quiero el amigo no soy yo no es la típica de la mía soy yo de verdad que no soy yo dice yo cuando vuelvo de fiesta quiero un spice latte con leche de avena me dijo yo ahí en casa quiero volver solo porque quiero volver con mi música tranquilito y es verdad quiero comerme un kebab esto sabes que no soy yo como yo no como kebabs ¿no te gusta? me siento muy mal ya pero después o sea cuando tú yo quiero que alguien pasa muy buena de salir de fiesta y es como que puedes achacarlo todo al alcohol o sea yo puedo comerme un niño subsahariano y decir me siento mal por culpa del alcohol claro bueno yo hago eso pero con el mazona es que vas a ver donde sale la carne también pero bueno que mi hijo me apetece comerme un kebab y potar tranquilo sabes lo que sienta mal del kebab ¿el qué? la salsa la lechuga porque comer verdura cruda por la noche sienta muy mal es verdad fíjate tú bueno y me dijo eso y yo estoy súper de acuerdo y otra amiga también me dijo lo mismo me dijo yo cuando vuelvo a casa me apetece pedirme un globo o un uber eats y dormir comérmelo y dormirme y es que es literal o sea yo cuando vuelvo a mi casa para empezar a mí no me toques ni de fiesta ni después de la fiesta ni en ningún momento a mí no me toquéis en general y luego que que no que cuando yo vuelvo de fiesta me quiero dormir es que yo llego a mi casa y lo que quiero es dormirme pero tú sabes que yo tengo novio ¿verdad? en plan que yo voy a dormir con mi novio después pero que yo a veces he estado con personas y vuelvo a las manillas durante muchas veces y te juro que no he follado ni una ni una o sea yo a partir de iba a decir que no he follado a partir de las 2 de la mañana pero yo no he follado a partir de las 10 de la noche porque luego se sienta mal o sea dormir recién follado es como dormir después de comerse un cochinillo yo a partir de las 10 de la noche yo lo que quiero es estar tranquilito y tipo desde que me levanto hasta las 9 y media también podemos follar de 9 y media a 10 hasta allá de eso mira la agenda dice a partir de 9 a de 9 a 10 tengo gay pero a partir de las 10 hasta las 10 y media tengo un descanso de gay podemos follar voy a hablar de follar que esto nunca hablo yo porque sabes que no me gusta pero hay una cosa que también me sorprende mucho y es lo que se implica la gente en el follar en el sentido de Dios ha inventado las camas que es un sitio comodísimo para practicar el coito tú estás ahí es cómodo está blandito puedes hacer varias posturas varias posturas en Tetris y en todas estás en blandito ¿por qué? hay tanta gente que se ha enviado tanto de vamos a follar en la cocina vamos a follar en la mesa no no quieres que te responda lo que quieres que te responda quieres que te responda lo que pienso dime primero lo que quiero ir total Carlos solo hay que tener sexo relaciones sexuales en la cama y con tu marido efectivamente lo segundo yo he follado en la calle a ver que yo también ¿no? pero pero lo he hecho diciendo no me gusta aquí cagan perros nos rocian con orines es que literal o sea yo igual estoy yo si no estoy en mi cama estoy pensando en otra cosa estoy pensando que incómodo estoy aquí hay jeringuillas yo es que no lo entiendo es que siendo a ver quiero decir cuando eres joven voy a coger la gripe española que se radicó en 1917 pero yo la voy a coger por echar un kiki en mitad de Plaza España yo nunca follaría en Plaza España yo nunca lo he hecho pero ha sido así como algo rápido que se me ha ocurrido pero ¿qué quiero decir? cuando eres joven y a lo mejor vives con tus padres o vives con más gente pues entiendo que tienes que ir a lugares insospechados para practicar el coito ¿sabes lo que nunca he hecho? follar en un coche yo sí pero yo no conduzco mi novio tampoco así que yo bueno que eso que cuando vives con tus padres o vives con más gente pues puedo entender que haya movida con respecto a eso pero cuando ya tienes tu casa un poquito cuando ya tienes tu casa o como tu espacio al que puedes ir en cualquier momento y llevar a quien quieras ¿por qué lo harías en un sitio no cómodo teniendo el sitio cómodo? es que no lo entiendo yo fallo en un ascensor en un ascensor pero se me da ni tiempo esto es mentira o sea esto no lo estoy diciendo yo eh yo se me encanta yo se me encanta pero te lo juro que no lo entiendo o sea quiero decir porque o sea no no me entra en la cabeza no me entra en la cabeza me he dado cuenta en este podcast que no me entra en la cabeza nada que no sea cómodo no me gusta beber de pie no me gusta ensuciarme a Carlos solo le gustan las cosas que salgan en un catálogo de Zarazón pero literal mira esto es una cosa que dice mucho Victoria Martín que es una referente mía a la que admiro muchísimo y me hace mucha gracia y ella dice que su novio que siempre sale le he mencionado mucho en el podcast que no es su novio que es su cuidador y yo me he dado cuenta de que todas mis relaciones con hombres son es que son mis cuidadores o sea yo a Rodri mi compañero de piso que le amo yo a Rodri le tengo al pobre llévame a este sitio un monto cómprame esto por Amazon vamos a comer a este sitio pero increíble o sea al otro día le digo llévame al Leroy Merlin que se ha roto la ducha y tenemos que comprar un sitio como si fuéramos cepa y abendino y el tío va y me lleva el tonto del culo a mí yo fui con mi novio a las bodas de plata de mis padres hace poco y dijeron una cosa que tienen toda la razón que dijeron le dijeron a mi novio ah pero no tienes carnet ah pero no tienes carnet sacate el carnet porque yo necesito cosas pero literal o sea yo llego para que me lleven a sitios pero en plan me tienes que cuidar a mí a mí Rodri ayer me hizo un cóctel de repente ¿se lo necesito? sí es lo que tú necesitas algo entre semana la verdad es que es es tu mayor cuidado a ver si me ponen a mí Margarita de repente no voy a decir yo que no no, no, sí esa es la cosa de ahí partimos todas mis relaciones con hombres son así son como tú estás para que yo me estén tan mejor para que yo esté cómodo no me ha pasado o sea ahora sí me está pasando pero yo sabéis que yo hablo para el público porque como dijo yo soy yo a mí soy fiel seguidora del despotismo ilustrado y como dijo el despotismo ilustrado todo por el público pero sin el público era todo por el público sin el pueblo así que no sé qué iba a decir yo nunca hay que follar al volver de fiesta porque ahí es cuando se cogen las ladillas pero que es mi novio gilipollas esto es una referencia a chicas malas cuando el traigador Tucker dice ah pero no es lo de que te quedaras embarazada y te morirás claro y luego va a acabar y morirás vale pero te has emocionado pero eso que nunca nunca hay que salir de fiesta no mis alegatos finales son los siguientes hay que salir de fiesta no hay que hacer ya sé lo que hay que hacer tienes que eh quedar por la tarde con tus amigas a tomar unos vinos tienes que tener tres amigas se pueden llamar Samantha Miranda y Charlotte y ya está son los únicos nombres que ya no puedes tener os bebéis unas copas de vino y unos cosmopolitan si os apetece luego vais a cenar en un sitio mono una cena ligera tampoco algo muy contundente porque luego vais a salir sales a un sitio hasta las dos y a las dos te vas a tu casa ese es el plan perfecto y un grupo de gente reducido como tres o cuatro personas ya bueno tú llamas a Telecoca que llega a tu casa con el pollo que fuerte que es cuando eres adulto darte cuenta cuando eres adulto te das cuenta de dos cosas que el queso es carísimo y todo el menos de droga eso es una frase de titan sí, sí, sí no, de hecho es de Tumblr ¿de Tumblr? creo que es de Tumblr es de Tumblr es de Tumblr pues sí pero es verdad y tampoco es tan caro el queso en comparación a por ejemplo el lacón no es tan caro yo no compro ninguno de estos no como ni peso ni el lacón el lacón está rico me empieza a gustar así como queso como burratas bueno ya está un beso recordad venir al Sonorama Rivera el 14 de agosto el domingo en el escenario de comedia sí, es después de misa así que no tendréis ningún problema obviamente os voy a preguntar luego lo que han dicho en este día del evangelio ah diremos cosas que no tenemos cojones a decir en el podcast ah sí la idea es un poco decir todo lo que no podemos lo que no podemos dejar grabado decirlo ahí sí así que venid con no, no, si decimos esto bueno, nada, venga venga pues adiós